La forma de colocar es, se conecta, se va a sentir que encaja y luego se tiene que girar, bueno, se gira en sentido horario hasta que se detenga, una vez se detenga y ya no gire más, se coge ya la tijera con la pieza de mano, se cogen los dos y se realizan dos clics. Se retira, se conecta, el generador va a reconocer a la pieza por unos segundos y va a pedir que realice un testigo. Nosotros lo prendemos cuando ya lo trabajamos, cuando ya estáis bien ocupado. No hay problema, no hay problema. Incluso miren, ahora lo vamos a prender. ¿Qué hay diferencia entre el focus y el otro? El mismo procedimiento, solamente cambia la forma de la pieza. Depende de la cirugía, ¿no? ¿Qué es el focus y qué es el otro aparato? ¿Qué le llaman este focus? Focus es esta tijera. La forma de la pieza es una tijera que va más enfocada para cabeza y cuello, para si la pieza esté abierta. En caso de armónico, la pieza tiene la forma de una pieza, pues no, es como una pistolita, así como échelo más o menos. Y que en la parte de la base tiene para colocar la pieza de mano. En caso de focus, se usa la pieza de mano azul y armónico la pieza de mano ploma. Entonces conectamos, está reconociendo. ¿Y si le pones el plomo a ese no le...? No, no le va a entrar. No le va a entrar. Ah, no. El manguero tiene uso. Pero normalmente sale la opción, realiza el testeo. En ese momento, no nos tenemos que presionar cualquiera de los dos botones, máximo o mínimo. ¿Con las palas abiertas? Se mantiene exacto. Con las palas abiertas, se mantiene presionado por unos segundos hasta que reconozca y luego ya se le entrega al cirujano para sus... ¿Se retira? Ya está.